Bueno, vamos a jugar un juego arcade medio desconocido, o la mayoría, alguno que otro lo debe conocer, más el que dumpió el arcade lo debe conocer. Este juego es un juego infantil, es un arcade infantil, supuestamente estos son los que tenían los tickets, que hay tipos de arcades que son simplemente de jugabilidad, otros que son de generar tickets en los salones, era o son, porque la otra vez fui con mi hermana y mi sobrino a un arcade que siguen sobreviviendo y las máquinas de tickets no daban tickets, te fijabas en el agujero y no había nada, había un pedazo de plástico ahí. Lo loco de este juego son las músicas. Es muy infantil todo lo que es la visualización, los sonidos, bla, bla, bla. Es un arcade musical donde hay que interactuar con los movimientos de los control y toda la la cosa obvia. El tema son las músicas y es muy curioso y vamos a ver esto en este juego. Tiene mucho que operar este juego así que no sé qué va a pasar con Twitch, vamos a cruzar los dedos, así que ahí voy a arrancar con el juego. Vamos a jugar. Ticket para salir. Ticket para salir. Game over. Please." Happy birthday. Happy birthday. Merry Christmas. r Margot Murray ¿Cómo van los controles de esto? Uy, no sé qué botón es, a ver Uy, 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 no sé qué botón es No me acuerdo No sé qué botón es, no me acuerdo porque no sé cómo sabe un piado eso Ahí va Hay que darle el tamborcito al perrito, al perrito O sea, son tres botones, ¿no? Azul, amarillo y rojo No hay mucha ciencia, es un juego para niños Y encima hay tickets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, fue bastante mala porque no me acuerdo los controles Están pre-asignados y no quiero tocar nada Puey, me dio una A Tickets should be out Ahí, en teoría, me estarían lanzando los tickets Muchos t impatientes Las oraciones Sí Tiendas L 快y Querida Ur ads El Genial Tuedes ir No continuar Se nos ¡Gracias! 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 Estos juegos es coreanos o japones ¿Va a ver qué receso me dio? ¡Bien! ¡Tiffhead! ¡TvB! aquí voy a hacer el ticket la línea aquí voy a hacer el orden un pequeño pequeño un pequeño pequeño un pequeño pequeño un pequeño 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 hablo porque si no el copyright no se que va a pasar pero no lo que va a pasar ah 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 creo que no te penaliza por golpear más porque si no le doy duro a las teclas este es un juego que puedes golpear, 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 golpear y no te va a penalizar ah 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 hay que mantenerlo ahí me parece hay que mantenerlo a ver que me da una, una más vamos Oh Chilbert Chilbert Ahí te vas, como vas con Chilbert 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 ¡Vale! 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 A ver, no creo que sea más No, nada, nada No estuvo bien, no estuvo bien eso Uy, me confundo de edad, bueno Ah, el de niños es simple, no puedes seleccionar Es pescadito ¡Vale! Ah, tiene la barra de esa cosa al lado No había visto donde ¡Vale! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde viste arcade? Yo recuerdo que lo he visto Pero me acuerdo dónde En algún salón arcade hace un par de años No mucho, menos de diez años Lo había visto Tengo una mente No me acuerdo Je me acuerdo No me acuerdo 10 paratiñitos, no estuve tan mal tampoco. Este, si no me equivoco, es el del... yo tengo mi sobrino, bebé, le voy a traer un juguete chino que tiene esta canción. Si no me equivoco es esta, ¿vale? ¡Gracias! 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 No, esta con sencilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, esta canción Ok... No son tan grandes las canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Esta canción es aún así! A más ¿Cómo puede estar esta canción para niños? Escuchen esto, por favor. ¿Cómo es eso? ¿Tabaco? ¿Cómo es eso? ¿Tabaco? ¿Cómo es eso? ¿Qué flash? ¿Cómo va a decirle algo de cigarrillo en un arcade para mí? ¡Qué flash! ¿Qué flash? ¿Qué flash? ¡Junior! ¡Junior! ¡Yay! ¡The rest of! ¿Cuánto amor chichiquita? Presita Escuchen la canción, eh? ¿Eh? ¿Cuánto amor chichiquita? ¿Rosita? Eres amor del amor Cuanto amor chichiquita No, no está completo No está completo Vamos a ver, vamos a ver, escuchan No voy a hacer ningún ruido, eh Chida rico, eh Chida rico, ropa Chica, toma en el time Chichiquita te pregunta con cariño Que en escalas te fuma un cigarrillo Cómo puede ser eso, eh Tchichiquita, qué dolor No se puede, no puede Qué flash Bueno, lo tengo que dejar pasar Así que cuando termines A ver qué puntaje no va No hay que sentir la culpa de la nena No hay que sentir la culpa de la nena No hay que sentir la culpa de la nena ¿Qué es esta canción, por Dios? ¡Gracias! Le mando a hacer los botones juntos, le da igual al juego Más fácil jugar así ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, falta un poquito ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguda! ¡Gracias! 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 A ver que onda Vamos con los 3 botones de tiempo 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 de 3 botones de tiempo Vamos con los 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 3 botones de tiempo Here I am, here I am How are you this morning? Very well and thank you Run away, run away Uy, me conozco ¿Qué me da ahora? Vamos a ver ¿Como que es más difícil para niños más chiquitos? Ticket to be out Get over Ah, no es diferente, mira Hay monos Los 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 monos Bueno, todo bien. ¿Está ticket este? No, me parece que no. ¿O sí? Ah, sí. A ver, ¿qué más doy? Ah, es el mismo. A nosotros. A nosotros. Ok. ¡No se entiende! Los tenemos terminos. Ticket, para salir. Vamos a perder! Vamos a perder. Vamos a perder. Fui contra el sol, ¿no? 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 Fui contra el sol. Fui contra el sol, ¿no? Fui contra el sol, ¿no? Fui contra el sol, ¿no? Fui contra el sol Fui contra el sol, ¿no? 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 WTF? ¿Qué? ¿Perdí? ¡Terrible ese! ¿Por qué me corto la canción? No, no, no. Eso no sabe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un mal juego. A ver si se corta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es bueno, re mal, ¿verdad? Se corta... Bueno, ya me cansó de este juego... ¡Vale. Respirado A ver este ¿Qué pasó? ¿Hay un botón que estoy tocando yo? Algo, algún botón estoy tocando, no me doy cuenta Que cosa más extraña esto, por favor ¿Qué pasó? Bueno Vamos a sacar el juego Bueno, interesante el juego Como digo, no fue porteado nada Porque esto se necesitaba un periférico Como tipo los Bongo Kong De Gamecube No sé ni para qué console hubiese podido salir esto Pero es un trauma Para los nene, está golpeando, golpeando Escuchar el... Pero bueno, espero que les haya gustado Y sigan viendo más contenido Nos estamos viendo No 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 No